Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón impunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Gracias. 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 Gracias.